¡Claro que sí! Y te dedico este son sabrosón Para cantarlo un día en tus calles pintadas por el malecón Puro sentimiento de corazón, puro sentimiento y manana Diosa morena, gitana, por ti me muero, me muero de amor y de gana Belén, 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 Habana, mi vieja Habana A Habana, a Habana, volveré Habana, uh, uh, Habana, uh, uh, uh